¡Suscríbete al canal! ¡Tonto! ¿Y cuántas fiestas tú puedes hacer con esa vocecita? Pila. ¿Sin problema? Pila. No, porque tú sabes que uno se sabe manejar uno en un loco, de que anda voceando en la tarima y vaina. Uno canta donde se tiene que cantar. ¿Tú eres de los tigres que cantas arriba de los instrumentales? Perdón, de las canciones. Yo canto arriba de la canción, pero la canción bajita. No, no, hombre, no, tonto. Elimina eso con el tiempo. Sí, no, yo le dije a Breco que hay que... La gente le gusta escuchar. Si yo pago para ver a un artista, ese artista a mí tiene que venirme obligatoriamente a cantarme. No me puedo venir y decir que a cantarme encima de un MP3. Tiene el problema feo conmigo. No pago un peso, Manu. Sí, no, pero si tú te fijas, en Miss Party, yo antes de comenzarlo, yo canto la canción a capela. ¿Sabes qué? Eso es un error para mí. Yo que fui el mejor doble voz en su momento. El mejor doble voz. El mejor doble voz. Humildemente. El mejor doble esquina. Ey, humildemente, yo fui el mejor doble voz. Por Dios. De este país. ¿Qué te hace pensar así que tú fuiste el mejor doble? Porque... Se lo soñó. Porque el pueblo, el pueblo me lo... Te lo digo por dónde. Oye, y no veníamos a ir a Nueva York, atrás de mí y de todo. Vamos al tema. Vamos al tema. De relajo. Es un error de que cantar de que lo hay en a capela porque le tumba la emoción de escuchar a la persona, el gil, la canción. La esencia, la esencia. La vaina. Cuando tú lo cantas de que a capela. Ahora. Encima de la pista. ¿Cómo fue? Se expresó mal. Él quiso haber dicho encima de la pista. Ah, encima de la pista. Porque aquí hay artistas, señores, que cometen ese error en vivo. Vamos a dar clases. Hoy hay clases que estamos dando. Bien, en verdad. Preséntame, Sandy. Señoras y señores. Pero aquí hay. Sí, sí, sí. Es el tiempo perfecto. Va a seguir, mariachi. Por favor, bojengón. ¿Cómo artista? Sí. Estamos entonces en tarima, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vamos allá, vamos allá. Aquí estamos, señores, en este tremendo escenario y vamos a recibir el más pegado de la música urbana. ¡Qué vergüenza! Aquí está Lofoque. ¿Quién es? ¡Una bulla! Sí. ¡Mente sana! ¡Para que la mente sana! ¡Para que la mente sana! ¡Ven a Riverza, bequeen! ¡Ven a Riverza, bequeen! ¡Ven a Riverza! Y cantan el concierto entero en cinco minutos y después de que tírala y viene de que uno arriba de otro. Y esa va, y nomás. Esa es su introducción. Son unos muertos. Esa es su introducción. Es un intro. Es como lo hacen los artistas grandes, grandes. No hacen nada. No hacen eso. Ya verdad. Matan el repertorio en cinco minutos. Hablando de repertorio y de tema y de este caso, ¿cómo se hace el tonto? ¿Cómo se hace el equipo? Cuando es contratado, sé que están tocando mucho, pero tú hasta ahora tienes una canción totalmente pegada y creo que soltaste un tema con... Con Bolín. Con Bolín, doctor. Sí. Hay que durar veinticinco, treinta minutos en Talín. Yo duraba hasta cuarenta y cinco. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen ustedes? ¿En bolero, en cumbia? Todo depende del público, porque si yo veo el público medio... ¿Sabes que a veces como uno no está a un nivel alfa y a un nivel así, uno está tocando en barrio, barrio, y a veces el público está como encaretado y como metiéndose la mano con la mano así. Yo digo, no, páralo ahí, y le doy la música de una vez, pero cuando veo el público muy alegre y muy cosa, saco una a bailar, la pongo ahí, vengo... Los recursos, doctor. ¿Tú entiendes? Pongo una tipa a bailar, después le digo a un tipo, ven, baila, después pongo el doble bol, le digo, ven, baila la tubeta, y así lo decíamos. Señores, increíble, señores, este muchacho la primera vez que vino aquí, vino asustado, que estaba casi preso, y hoy en día es un artista pegado. No, pero él vino antes de eso aquí, doctor. Sí. Sí, antes de eso lo vino aquí. ¿Verdad que sí? ¿Antes de cuál? Antes del asunto del peaje. No, yo vine, pero vine con Only, fue. Sí, vine una vez aquí. Con Bulín y con Breiko. Mira, la controversia te persigue antes y luego de la fama. El lío del peaje. ¿En qué paró eso, para empezar? Oh, yo duré dos meses filmando un papel. Eso fue lo primero. Sí. Tenía que ir los 15 y los 30 a firmar ese papel. ¿Ya saliste de eso? Salí de eso, sí. Ahora el lío este de San Juan, una comunidad bonita en nuestro país, mucha gente buena en San Juan, saludando a nuestros amigos allá de San Juan. Esperamos algún día son a los foques radio en vivo desde San Juan. Bien, que te Martínez, ¿eh? ¿Eh? Me encantaría, ¿no? Martínez, nada más le busca picada al doctor. Martínez, por Dios. Sí. Eh, actívate, Martínez. ¿Eh? Entonces. Hoy, hoy, hoy. ¡Eh, doña! ¡Por Dios! Espérate, no. ¿Eh? Pásame eso, por favor. No, que no, compadre. Eh, pasa. Pásame, 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 Martínez. El Martínez no confía, ¿no? ¿Y cuál es el show, los cuantos? Déjame contar. Cuenta primero, mandame lo mío. Así como tú, lárgalo conciertos, nosotros largamos la entrevista. Mira. Eso es, hombre. Resulta. Lo siguiente, me gustó el día de hoy. Porque aquí entra en la pauta por atrás ahora. ¡Estoy hyper! Eh, oye, Litoria, eh, tonto. El lío de San Juan de la Maguana. ¿Cómo se ve el escenario del video, de la vaina? ¿Qué pasó? ¿Te han llamado las autoridades o algo? Todavía, todavía no me han llamado. Todavía. ¿Cómo te digo? El video surgió cuando yo iba saliendo del party. Hubo una, eran mellizas. Uh-huh. Dos mellizas. Ellas fueron inmediatamente a darme un beso. No fue de que, de que, que foto. Entonces, otra la vio que era melliza de esas. Sí. Y dijo, no, yo creo el mío también. Y Braco vio el video y empezó a grabar. Uh-huh. O sea, es un poquito mejor. Entonces ahí, cuando él empezó a grabar, vinieron todas. Así lo mismo. Es cierto, así que eran menores. Tú no tenías conocimiento de nada de eso. Bueno, esas menores estaban bien papiadas. Sí eran menores. ¿Cuál ha sido el aprendizaje de esta baila, mano? Real. Hay que tener cuidado. A mí me ha pasado otra vez en Tarima y me pregúntale a Braco que yo digo. Saca tu cedo. Ahora tú dices. O sea, o sea, o sea. Saca tu cedo. Braco, Braco, tonto. Como está la vaina ahora de que tú le picas un ojo a una mujer y ya tú la estás cosando. Sí. Tú no crees que tú tienes que esos recursos dejar a un lado. Porque así veo a mi hermano Bulín. Dice que besando a mujeres en Tarima, vaina. ¿Ustedes no creen que tienen que soltar eso en banda con lo frágil que está la vaina ahora? Hay que soltar. Lo que pasa es que en Tarima, como pasó ese problema, ahora la gente me ataca con eso. Cuando yo subo a una chamaquita a bailar, todo el mundo va a ser beso, beso, beso. Y ya tú sabes. O sea, que obligado a besar ahora. Si no hay un beso en la Tarima, se cae el show. Pero, ¿cuál es tu maldita hambre de besar? Pero que no soy yo, es la gente. Es la gente. El tipo es fiebrú, es fiebrú. El tipo es fiebrú. Tú eres, tú eres, tú eres. ¿Y a quién no le gusta esto? Ve acá, corazón. ¿Cuántos sueñitos tú tienes? Yo creo que un poquito más que tú. ¿Cuánto? Yo tengo 35, cumplo 36. Ah, no, tú tienes dos más que yo. Tú tienes... Ah, pero yo pensé que tú eres más joven. ¿Qué? Yo paré con muchachitos. Mira, y el flow, y el flow, pues tú no hablas como cantas. Ese flow, ¿cómo lo perfilaste? ¿Cómo fue que tú moldeaste ese flow para cantar así? ¿Cómo te digo? Cuando yo estaba haciendo el disco de Caliente, yo anteriormente cantaba así, lo que pasa es que ahora mismo estoy un poco ronco, por todas las fiestas que tenemos. Pero anteriormente, para yo ser el tema de Caliente, yo asimilé como que yo estaba borracho. ¿Sabes? Como dije que estoy borracho, y por eso digo, nadie es esa como yo. Nadie, nadie es esa como yo. ¿Tú entiendes? Entonces la voz me salió así, y seguí cantando así. ¿No han pensado ustedes en entregarle... Vájate, pero esta nota otra vez. ¿No han pensado entregarle el remix de esta canción a un artista pegado? ¿O no se le ha acercado nadie para el remix de esa canción? Yo dije la otra vez que si se me acerca una persona a la cual le dé una escala más, es decir, lleve el tema donde no está, yo lo acepto. Mira, pero en el caso mío, que yo te vine a conocer ahora fue con la pegada que tuviste. ¿Cómo tú entras? Ya porque yo pensaba de verdad que tú eras mucho más chamaquito, mucho más... Tienes carita de niño. ¿Cómo tú entras a la música? Yo tengo 19 años en la música. ¿Qué tal? ¿La tramo ya era o qué? Anteriormente también yo le he escrito a artista. Oh, pero bien. Artista conocido. ¿Cómo cuál es la canción? Me voy a reservar el nombre, pero vaya. ¿En qué momento tú conoces a Breiko y cómo se da el negocio entre ustedes? A Breiko lo conozco yo de antes de nacer. ¿Breiko es tu manager, tu ro-manager, tu productor, tu amigo? Breiko es hermano mío, manager y productor. ¿Él está metido a nivel legal en el proyecto del topo? Es el único, sí. Por lo bien. Hay una compañía, claro, pero Breiko es, como yo digo, el Power Rangers rojo que está manejando el rojo. 19 años en la música. Ahora mismo puedes prácticamente decir que puedes vivir de la música, pero en esos años en que tú estabas en hociadera, ¿de qué tú vivías? De todo, muchacho. Dame un ejemplo. ¿Pero qué es de todo? ¿Qué es de todo? De todo, de todo. Se chapeó. Sanky Panky. ¿Qué es de todo? Mira, yo vendía chis en la calle, boceando chis a 100 pesos, celulares también, a 3 y medio. Chips, sí, los chips. ¿Alguna vez en esas ventas en la calle te coge uno de tonto a ti? Es que yo soy un tigre. ¿Y de dónde viene el nombre del tonto? El tonto viene de eso mismo, del progreso, te lo voy a poner así. Yo, no es que ahora tengo, porque yo tuve una baja, pero baja ya tú sabes. Pero antes, cuando yo no tenía básicamente nada, yo me sustentaba de lo que, de lo que yo hacía en la calle. O sea, vendía chis, vendía chis, compraba celulares, lo vendía, lo arreglaba, lo vendía carísimo, como nuevo, y pile de vaina. Entonces, todo ese dinero, yo me ganaba hasta 50 mil en un día, y 60 mil, cabreco, ¿sabes de ti? ¿Tú vendías droga entonces? Lo que pasa es que yo no descansaba, aparte de, aparte de, yo hacía un trozo de cosas. Pero aparte de eso, al otro día yo no tenía nada, ni un peso, porque yo lo malgastaba con los panas, ven, vamos, yo pago, pago esto, y al otro día no, yo me busco mañana ¿Tiene vicio el tonto? ¿Eh? ¿De juego, droga o algo? No, no, ahora mismo, gracias. De besar, de besar. No, porque el juego es un vicio. Hay un vicio. De besar, ¿verdad? Hay un vicio que va por ahí. Hay un vicio que lo está consumiendo. Tonto, luego que ya sientes la pegada, y ya hay una economita, pues está picando, una economía, no es el director Bill Gates, ni el dueño de Amazon. ¿Qué, qué diferente, cuando uno chocaba con la realidad, ¿verdad? Uno, uno, tú, tú sueñas con algo, una pegada, cuando tú lo logras, ¿qué diferente hay que tú decías, concho, yo pensaba que esto era así, pero no es así, ahora que tú estás pegado. O, por ejemplo, yo duro menos en la cama ahora, durmiendo. O sea, yo casi no veo la cama. Sí. Otra cosa es el ajetreo que uno tiene. A veces uno entra a una discoteca, tienen que salir corriendo porque te tiran botellas, los tigres a veces se quillan, y a veces la gente que no está en el mundo artístico no ve eso. Uno lo ve, no, yo me quiero pegar, porque el que está pegado se burla, pero uno tiene un riesgo. O sea, cuando uno va saliendo de esos barrios, de esos sectores, eso, y lo otro es el trato que te da la gente. Sí. El trato es muchísimo diferente. Por mí misma casa, la gente me mira como que yo soy nuevo por ahí. Como que yo soy otra gente, ahora me mira así. Uy, soy yo. ¿Qué tiempo tiene el tanto pegado? Más o menos. Marzo. Marzo. ¿Cuántos meses? Cuatro meses. Cuatro meses. En esos cuatro meses, ¿cuántas mujeres tú te has dado? Cuántas de la población, amigo. A nivel del artitaje. Yo sincero. Se ha perdido la cuenta ya. No, más o menos, no. El artista goza. Eso no se habla. Yo siempre he dicho que el que come callado come para siempre. ¿Cuántos tríos van? ¿Eh? Como tres. El lugar que tú eliges para tú matar cuando sale un show, ¿dónde es? Me gusta el hombre hoy. Yo muelo el meloso anoche. Pero deja que, espérate, espérate, espérate. Cuando tú sabes un show ya, porque ya sabemos que te gusta mucho la mujer, que esa es tu pasión. Cuando tú sabes un show, te desmontaste la tarima y ya. Hay parles féminas afuera, ¿verdad que sí siempre? ¿Dónde es? El lugar que tú eliges para matar en ese momento, ¿dónde es? Oh, a Benefleet. En el lugar más cariñoso. ¿Tú sabes qué es lo que uno dice? No vamos a ver películas. Pero en un lugar tranquilo, tú sabes que uno es un artista y uno no se puede estar... ¿En qué tú te inspiras para las canciones tuyas, los conceptos y eso? De la gente, de la misma gente. ¿Del día a día? Por ejemplo, El Caliente me inspiré del problema que pasó aquí. Que incluso lo dije aquí mismo, que iba a ser un tema caliente. Lo dije aquí, lo pueden invocar en la entrevista. Dije, vengo con un tema que se llama Caliente. Yo no tenía el tema todavía. Le puse Caliente porque estaba caliente ese día. En esos días. Entonces la gente me estaba tirando mucho. Dije, ¿tira un tema que se llama El Peaje? El Peaje. Yo decía, es que no... Van a pensar que yo hice eso por esa razón. Como por el sonido. Yo Manuel Melos, en una entrevista ayer, sale en YouTube este jueves. Expresó y reveló de que él tiene un vehículo exclusivo para recoger a mujeres, luego de los paris. ¿Hay un vehículo exclusivo para ustedes también? Yo ando a pie. El exclusivo mío, ahí mira. Era el exclusivo ahí, mira. ¿Qué es el exclusivo? Oh, bueno. ¿Es el exclusivo? Pero tú no tienes vergüenza de decir que ando a pie todavía y va. Que no, ¿y por qué? No, pues si yo sepa donde yo voy. Eso está bien porque el tiempo está claro. Está ubicado. Y no aparece un inicial break, o de nada, ni puse un daily. Ahora, el Uber siempre me dice, montate al Andes para que me una payolita. Entonces, como tú estás a pie, ¿en qué tú te robaste el peaje ese día? ¿Eh? ¿En qué te robaste el peaje? Por favor. Es una yupeta alquilada. Ah, la alquilada, la yupeta. Mira, con todo este cambio que he tenido en tu vida, 360 grados, te pegas durísimo en cuatro meses, luego de casi 20 años joseando esta bendición. Aparte de lo que tú tienes con Bullín, ¿qué más tú tienes debajo de la manga para que tú vayas guardando ese topo en el que estás ahora? Ahí tengo un tema con Sequi Vicini, y hay colaboraciones nuevas, que me voy a reservar el nombre porque lo altita son así. ¿Con quién tú sueñas grabar? ¿Con quién tú sueñas grabar? Oh, Osuna, Bad Bunny, esos grandes ponentes, tú sabes. ¿Cómo se llama el ritmo en que está haciendo break? Te pregunto más para break que para ti, pero tú estás ahí. ¿Cómo se llama el ritmo en que está haciendo break ahora? Que nosotros, yo desconozco eso como una mezcla rara. Nosotros lo llamamos break-ton. 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 Ponga el otro nombre. Porque es una liga de break-to y el tonto. Tonto. Eso no tiene un ritmo. Tonto, tonto. Tonto, se va la música peak. Dios ni lo quiera. Tonto, tonto. No, no, no. Él hacía su dinero. Lo que pasa es que lo gastaba. Ah, pero le cortaba la mañana haciendo uno. Ya las mieles, él la disfruta, las mieles. Mira, como yo te dije ahorita, yo antes manejaba dinero. Pero si yo ahora empiezo a manejar dinero, yo no soy un loco, porque como yo le dije a ella, yo no tengo 22 años ni 21. Yo tengo 33 años. Sí. Y creo que estoy muy capacitado para yo saber qué voy a hacer con el dinero que yo estoy ahorrando ahora. No lo estoy malgastando tampoco. Sí. Nada de eso. ¿Cuántos paris más o menos promedio en la semana toca el tonto? Eh, no sé, más de 15. ¿En la semana? ¿En la semana? Bueno, ayer. ¡Coño, breco! Hasta allá 5.000 que le toco mucho. ¡Rebovina, revobina! ¿Hace 5 hicimos 6? Esta semana. ¿Cuánto cumpleaños? Mira, mañana tenemos dos. Pasado tenemos tres. Ayer teníamos una. Antes de ayer teníamos dos. Sí. Mañana tenemos dos. Hoy no hay nada. No, por ayer. ¡Coño, breco! Ayer los dos. Dos. Mañana tenemos dos. Oye, el pasado tenemos como tres, ¿no? Ok. Pregunto, pregunto. El proyecto, ¿qué está haciendo con el dinero que está generando ahora mismo? ¿Qué está haciendo con el dinero? ¿Están guardándolo o están reinvirtiéndolo? ¿Eso es algo que te ha preguntado? Hay un 20% que se reinvierte en el proyecto. Está inteligente. Y el otro se reparte al por ciento que tiene cada quien. El mayor lujo que te ha dado tú en esta etapa. Te da un gusto tú. Pasas el blower. Una cadenita. Iba a preguntarle, ¿qué tú usas para mantener el gallo así a Johnny Bravo? Muchachos, dormí parado. Lo mismo que tú. ¿Dormí una lata de aceite? Tonto, antes de caliente, ¿tú habías grabado música antes? ¿Tú habías hecho... 19 años, una bill. ¿Dónde era tú estaba? No, no, no. No, no, no. Espérate. 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 Espérate ahora. Él ya tiene 19 años, la música. Espérate ahora. Desde el 90. Él ya tiene 19 años haciendo güiri, tambora en el Conde. Hay hambre, David. Coño, David, hermano. Dale para atrás, David. Rebollado. Déjelo a ver si la pregunta es particular. Coño, David, David, David. David, David, David. No, Sandy, danse, no seas malo. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Tiene tres horas diciendo, tengo 19 años en la música. Sí. He escrito canciones para otras personas. Pero puede ser que la pregunta sea durada. Oye, oye, tú has hecho música antes. A la pregunta que yo he puesto aquí, amor. La pregunta no es si es un música antes, hermano. ¿Qué usted qué más sabe? Le están haciendo una pregunta de que si él había grabado un tema allá, si él había hecho su diligencia antes, a nivel de música, él había hecho otro tema. Tienes 19 años. Sí, no. Yo he hecho música y también. ¿Cómo te...? Me di cuenta que no he tenido, David, todavía. Por una pregunta. No, no, tal vez quiere decir que si he salido a la calle, tal vez. A anunciar. ¿En los 19 años? ¿O a la ley? David, está el tiempo todavía. Perdón. ¿En los 19 años? ¿En los 19 años? ¿19 años? ¿Tú hiciste música? Muchachos. Yo hice... ¿Tú también lo vas a hacer? No, pero tal vez quiso decir... ¿En los 19 años la música? ¿Tú has hecho música? Anteriormente. Bárbaro. Ya, déjenme en el izquierdo. Dejen la cantiflada ya. La cantiflada. Nabil, otra pregunta dura. Que él se puede. ¡Nabil! ¡Nabil! Dale, dale, ven. Tú puedes, Nabil. Nabil, tú puedes. Nabil, tú puedes. Ven, ven. Ven, Nabil. Dale. Pregunta, pregunta. Pregunta, Nabil. Dale, hombre. Dale, hombre. Dale, hombre. Dale, David. Dale, Nabil. Dale, tú eres el único. Tonto. Tonto. Antes de tú tener ese nombre, el tonto, ¿tú tenés otro nombre? Sí. Ok. Mira, Tonto. ¿Cuántos de los más que estás visto en esta temporada? ¿Los lunes que ustedes disparan los cuartos? ¿Le da su cuarta ahí mismo? ¿Ahí mismo? Es que a los primeros se me estaba dando una dieta nada más. Pero ya empezamos con el porciento grato. O sea, te estabas consigando primero. No hay sorteo millonario acumulativo, ¿no? No hay un sorteo millonario acumulativo, ustedes. No guardan. El sentido de que vamos a repartir los lunes. Hasta ahora. No, no, a mí que no me hablen de lunes, ¿no? Que se pierden par de miles. Los lunes se pierden par. Una carrera tan corta, una carrera tan corta. ¿Cuál es el elemento más grande que han tocado hasta ahora ustedes? La fiesta en el micro. Oh, pero bien, ¿verdad? El mayor, el mayor. Sí, el mayor. La euforia del público, el contacto del público. Yo me sentía más que Daddy Yankee. Sí. Yo me paré ahí que dije, tú ten vas. Sí, pero den crédito. La idea fue mía. Sí, sí. ¿Qué? ¡Ah! El hombre está duro últimamente, ¿viste? Está duro, duro. Él no me mandó un saludo del tonto ni matado en la transmisión. No, porque yo no sabía. Yo estaba oscuro. Diablo, güey. Fuiste tú. Cuando el abrigo, yo estaba oscuro. Y yo hay que salir con el mayor en telemicro. Y lo que tú no sabes, oye, tú me viste dando brincos ahí. Durísimo. Yo tenía un hoyo ahí que todavía tengo, mira, la cura. Y yo salté y todo y brinqué y todo. Y cuando yo salí de esa tarima que me bajé, yo me tuve... La adrenalina fue lo que te hizo... Una pregunta, una pregunta. ¿Tú estabas nervioso antes de subir a la tarima? No. No, ¿estabas tranquilo? ¿Por qué? Porque yo vi un video antes de subir a la tarima que la gente estaba... Tú te vas... Y yo dije, pues... No, no, no te publicó a mi hijo. Ah, por este... No, no es que ese público es tuyo. No, no es que yo suba ahora para que tú veas. El pueblo más lejos que tú te vas a ver. Es que también era un sueño. Disculpa, también era un sueño. Adiólímpico empezando. ¿A qué pueblo tú has ido más lejos así? El pueblo más lejos que tú has ido. San Juan. San Juan, ella, en el lío. San Juan, sí. No tienes esposa públicamente, pero tienes algún bebé, un hijo por ahí. Tengo dos niños. Dos niños, qué chévere. Qué bueno. Una vaina. ¿Tu familia cómo ha tomado esto? Un chaco. Estaba siendo cocinado. Lo primero. ¡Anda lo invitamos a lo cocinado! Ya hay un... No lo traje. Hay un vaina, Sandy. Ya hay una foto en la sala. Lo primero es que ustedes saben que... Es marcada. Lo primero es que ustedes saben que en el género urbano no hay una familia de que esté apoyando a un chamaquí. No, 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 no. Eso es mentira. Tú estás haciendo música. Deja eso, muchachos. Ponte a hacer... Ponte a trabajar. Tonto. Ya con la pegada del tema, verla caliente. Y el nuevo tema tuyo. ¿Se han acercado más las figuras artistas ya reconocidas, establecidas hacia ti? Sí, sí. Tú sabes que sí. ¿Dónde está el sonido? Todo el mundo. Qué vaina. Se han acercado. ¿Qué vamos a hacer con el ritmo de caliente, Breiko? Hay que darlo. Hay que hacerlo a alguien ya. Yo creo que hay que hacerlo con Domi. Hay que hacerlo a alguien. Hay que hacerlo con Domi. Con Domi, claro. Hay que hacerlo a alguien, Breiko, antes que la canción termine. ¿Qué más? Bueno. Una vaina. Vamos a darle. Lo mayor reto que tú entiendes que tú vas a enfrentar en lo inmediato. Yo diría que cuando empiece a ver tal vez una baja o algo. Ese va a ser el mayor reto porque ya uno, 19 años en la música, me llega la pegada y luego ver un ejemplo. El downtown. Mira, el tema de bullying va bien. Sí. Va bien. Pero no tiene el nivel de pegada que tiene Caliente. Ya tienes un tema nuevo que es buenísimo. Los felicito. Está muy bueno el tema. Ella se burló. Tú no tienes miedo. Que te pase lo que le ha pasado a muchos artistas que llegan, conectan, pegan un disco, amaban con otro y se fuman de la espada de la tierra. Yo a lo primero con Caliente tuve ese miedo porque el miedo es de la aceptación del público. El tema Caliente fue como algo muy rápido. Entonces tú sabes que lo que llega rápido, rápido se va. Pero me he dado cuenta que el tema de Caliente ahora es que está surgiendo. Sí. Porque ahora todos los videos que me mandan, por ejemplo, es de Medellín. Y cuando yo veo la estadística del video, me sale Estados Unidos, Italia, Medellín, además que la República Dominicana. Muy duro. Lo que yo dije del streaming ahorita aquí. Entonces, ¿qué te digo? Spotify. En Spotify. Apuesto que el red está de quinto en Spotify. Ábranlo. ¿Tú tienes la estadística ahí? Yo estoy... Oye, mira. En el top 50 de Spotify yo tengo dos meses en primer lugar. Sí. Dos meses en primer lugar. Y estoy en un listado que tiene más de 500 mil y pico de me gusta. Playlist, playlist. Que es de americano nada más. Mírate el playlist. Mira. Miren el playlist mío. Denbow o al diablo. Mira, tú estás ahí en ese playlist. Ya tengo 4 mil. Sí, 4 mil. La guama está en 100 mil, Sandy. Atención, es rápido. 100 mil para curar. Denbow o al diablo. Míralo ahí. Que me la clonaron ya. Tonto, presenta de nuevo para terminar. Sandy. Eh, ya ustedes saben, mi gente, sigan escuchando. Ella se burló del tonto, el príncipe de la nueva. Yo soy el tonto. Lo que va a matar ahora. Vamos ya. Llévense. Miner, miner, miner. Miner, miner.